Debido a la liquidez, reducción de mercado y contrabando, las empresas se han visto obligadas a cerrar durante la crisis política, económica y sanitaria que vive el país, aseguró Mario Arana, presidente de Anchan. Hay un problema que están teniendo todas las empresas que tienen altos costos de producción porque realmente aquí se ha subido la energía, aquí especialmente también ha impactado la reforma tributaria. Pues verdad, el gobierno redujo el deslizamiento tratando de bajar las presiones inflacionarias, pero la verdad es que las empresas están teniendo problemas de liquidez o muchas otras teniendo problemas de mercado, verdaderamente, porque la economía se viene y continúa desacelerándose por tercer año consecutivo. Es decir, y aquí realmente lo que tendría que estarse dando es una solución económica, pero esa solución económica pasa por una solución política y ahí estamos patinando pues porque no hay manera de que se mueva. La postura del gobierno, ¿verdad? Es decir, aquí ha sido claramente establecido que se necesitan reformas electorales, que se necesitan el respeto a las libertades, la salida de presos políticos y reformas para una elección pues limpia y transparente. Pero nada de eso pasa, que realmente cuando hay un diferencial tan significativo en los sistemas impositivos, eso es lo que ocurre pues, verdaderamente se presta al contrabando. Es decir, por eso es que se habla de la armonización centroamericana, de todas las políticas económicas, ¿verdad? Porque en realidad eso pues nos pone, nos equipara. Pero de otra manera lo que creamos son distorsiones y el contrabando es una distorsión de los diferenciales de impuestos en los países. Arana, por su parte, negó que la tabacalera British America haya cerrado operaciones en Nicaragua como apareció en un medio de comunicación. Efectivamente apareció una noticia donde se decía que se estaban yendo del país, que estaban vendiendo los activos, que se quedaban sin trabajo 150 personas. Como conozco la historia es lo siguiente, o sea, hace unos meses atrás la empresa dijo que tenía problemas con la reforma tributaria, tenía problemas con contrabando, decía Río, y que estaban revisando pues un poco cómo iban a manejar la cosa. Ahora inclusive entiendo que han denegado esa comunicación que parece que fluyó de manera que no era oficial. Es decir, así que en principio nos dan cerrando, pero sí dicen que están evaluando las distintas opciones. La empresa tabacalera emitió un comunicado oficial al respecto que dice lo siguiente. La industria tabacalera legalmente establecida en Nicaragua se encuentra en situación crítica y extremadamente difícil derivado de los efectos negativos que las reformas a la ley de concentración tributaria han tenido sobre la industria de cigarrillos y el aumento descontrolado en el comercio ilícito de cigarrillos. Es por esto que nos vemos obligados a evaluar nuestro actual modelo de negocio y actualmente nos encontramos mediando todos los escenarios posibles que pudieran devolverle la sustentabilidad a la operación Resel Comunicado. Para Noticias 12, Castalia Zapata.